Música Comparte tus alegrías, triunfos y tus fracasos, que la noche en el día siempre te siguen los pasos. La vista de madera no se puede comparar, como una vista que quiera, que se quiera aprovechar. La vista de madera no se puede comparar, como una vista que quiera, que se quiera aprovechar. La vista de madera no se puede comparar, como una vista que quiera, que se quiera aprovechar. La vista de madera no se puede comparar, como una vista que quiera aprovechar. La vista de madera no se puede comparar, como una vista que quiera aprovechar. La vista de madera no se puede comparar, como una vista que quiera aprovechar. La vista de madera no se puede comparar, como una vista que quiera aprovechar. La vista de madera no se puede comparar, como una vista que quiera aprovechar. Escúchalo lentamente, que no te arrepentirás, escúchalo lentamente y no te arrepentirás, romántico. Escúchalo lentamente, que 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 no te arrepentirás, romántico. Yo voy contigo, en un momento de verdad, entonces yo voy contigo, contigo. Definitivamente se va a dar a estar donde no eres un buen buen, sincera. Gracias por ver, y te voy a ser un mal, un mal de mis años. ¡Sí!